Palen Kikiso ¿Y qué fue? Visiten a Con la talla para hacerle Rankitankin can ¿Y qué fue? Visiten a Con la talla para hacerle Rankitankin can Sorsalivos ¿Y qué fue? Visiten a Con la talla para hacerle Rankitankin can ¿Y qué fue? ¡Suscríbete! 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 La liga, la maquillita, muñeca petita, la pata, la pe Deje ese paquete, paquete, paquete Deja ganar a la ñata, buque el mar La pipa se canto, llevo moja Ese que le falta, sé que se mojó ¿Qué fue? Y visité na Y mamá ñapa Y mamá ñapa Y mamá ñapa Y mamá ñapa